Dos trabajadores de una empresa privada se pelearon este lunes a la tarde frente al aeropuerto de Vallemí, que según la denuncia es por despojo de un celular y dinero en efectivo. La víctima es Mario Mendieta Morel, de 24 años, quien denunció a la comisaría un hecho de robo agravado de parte de su compañero de trabajo, Ricardo Ramírez Ortigosa, de 37 años, quien lo despojó a punta de arma blanca, cortaplumas, un celular que tenía dentro de su estuche 300.000 guaraníes en efectivo. En las imágenes se observa que hubo una persecución y luego un forcejeo, momento en que Ramírez le aplica una herida con su cortaplumas en el rostro a Mendieta. Agentes de la comisaría 16 detuvieron al agresor que está a disposición de la fiscalía. No, 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 no. No.